Cuando usted manifiesta a Cristo, estamos manifestando la gracia. El problema es que no queremos manifestar a Cristo. En mi hogar yo tengo que manifestar a Cristo. En mi matrimonio yo tengo que manifestar a Cristo. Ay papá, los demonios no resisten cuando Cristo se manifiesta. Los demonios tienen que huir, la malicia tiene que irse de mi hogar. Porque yo habito habitado, yo habito habitado la presencia y la manifestación de Cristo. Yo te entiendo, yo no era perseguidor, yo era sauro. Pero cuando camino a Abasco se me ofrece una gran luz y me dice, sauro, sauro, ¿por qué me persigue? Porque el que persigue huyendo a Jesucristo, está persiguiendo a Cristo. El que se levanta contra ti, se está levantando contra Cristo. Y Cristo se le manifestó a este hombre, yo lo he usado. Y yo lo he dado de una gran luz. Y viendo la luz, nosotros somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Manifestamos a Cristo porque vosotros sois la luz del mundo. Y el que anda en luz no anda en tibetra. Y su piel no acropieza. Porque el que anda en luz manifiesta a Cristo. Pero el que anda en la oscuridad manifiesta a la obra de la carne. Él se va a levantar por favor de ti. Porque nuestra alma y nuestra milicia no son canales. Son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Yo le hago resistencia a la enemigo. Pero ¿cómo le vamos a hacer resistencia? La Biblia dice, somete pues a Dios y resiste al diablo. Y él va a tener que huirle. Es una persona que manifiesta a Cristo. Resiste al diablo. Resiste a la tentación. Y resiste a las cosas de este mundo que son pasajeras. Y que son corruptibles. Pero está esperando una patria celestial que es incorruptible. ¡Venga! 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 Yo necesito donde yo llegue, levantarme a favor de este reino. Hay gente que está siendo tocada aquí en este lugar. Que ya están diciendo, voy a ser diferente de hoy en adelante. Me estoy cansada, estoy cansada ya. Lo que pasa es que Cristo quiere que tú te manifiestes. Y Él quiere manifestarse a ti. Porque tu batalla no es para muerte. La Biblia dice, esta ley de tribulación a ventaja. Produce en nosotros un cadáver de excelente. Peso de gloria. Lo que tú estás atravesando hoy es para muerte. Es para Dios llevarte a un nivel de gloria machosa. Por eso nosotros tenemos una herencia. Una herencia incorruptible. Que es la manifestación de Cristo. Al Hijo del Hombre. Al Hombre. A cada uno de nosotros. Y por Él, de hecho, voy a caminar. Según la palabra. Según el orden individuo. ¡No me voy a doblar! ¡No me voy a doblar! ¡No me voy a doblar! Vamos a manifestar a Jesús. Por eso cuando Felipe llegó a Samaria. Él manifestó a Jesús. Samaria fue a evangelizar. Y fue sacudida. Porque había un hombre que manifestaba a Jesús. Cuando nosotros llegamos a rubar. Entonces manifestamos. A Cristo. Entonces las armas. Son impactadas. Nos hemos acordado. Estamos muy rezagados. Hay gente que Dios le ha entregado cosas aquí. En este lugar. Gente aquí que necesita manifestarlo. Es necesario que tú empieces a manifestar lo que Dios te ha entregado. Por eso Pablo le dice a Timoteo. Por lo cual te aconsejo. Que avive el fuego del don de Dios que hay en ti. Necesitamos manifestar. Y avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros. No podemos quedar. No podemos quedar estáticos. No podemos quedar sentados. Tenemos que salir. A evangelizar a Samaria. Para que los que están perdidos. Que se han impactado por la palabra. Se han impactado por Cristo. Necesitamos. Que Cristo se manifieste. Aquellos que están en la propiedad. Aquellos que están en la propiedad de la Constitución. Aquellos que están en el homosexualismo. Necesitamos manifestarle eso. Lo que hemos conseguido. Por eso la vida dice. Creemos por gracia. Lo que por gracia es por recibir. No podemos ser requiridos. Yo creo que una iglesia se manifiesta. Las cosas también se manifiestan. En estos días. Ayer estaba en un plateado. Y Dios se glorificó fuertemente. Más de mi vida para Cristo. Fuimos a hacer una misión en aquel lugar. Porque nosotros manifestamos lo que hemos conseguido. Que es manifestar. Debemos de manifestar. Lo que nosotros tenemos. No podemos ser tan equinos. Dios se está demandando más. De nosotros. Podemos dar más. Queremos que esta iglesia se llene. Pero ¿qué estás tú manifestando? Un malón decía. Que había que traer amigos. Entonces si usted nos trae amigos. Todos los juntos no van a manifestar a Cristo es amigo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Yo creo que para que la obra de Dios siga ensayando. Siga creciendo. Tenemos que manifestar a los amigos. A Cristo. Porque si Cristo se te manifestó a ti. Tú también puedes manifestarse. A los amigos. Porque el que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra. De lo impotente. ¿Cuál es lo impotente? ¡Cristo! ¡Gloria! 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 Porque ninguna alma formada. ¡Aleluya! No puede prosperar como para ti. ¡Sí! Y la puerta del invierno no progrecerá con esta iglesia. ¡Gloria! ¡Gloria! Porque aquí hay una columna. Que ha entendido. Que Cristo se manifiesta en este lugar. ¡Gloria! Por más tanto del enemigo. Que ha querido derribar esta iglesia. No podrá porque Cristo se manifiesta en esta casa. Y hay gente que sabe buscar a Dios. Hay gente que sabe honrar. Hay gente que sabe hacer el enemigo. Que es el enemigo para atrás. Tú no vendrás en este lugar porque está en el territorio. No pertenece a Dios. Está en casa de la puerta del cielo. Tú no podrás escurrirme. Tú no podrás animarme. Aquí habita lo impotente. Aquí habita Dios en este lugar. Aquí habita Cristo. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hay mujeres que son bravas. Que el infierno la conoce. Pero el cielo también la conoce. Mujeres que tienen nombre y apellido. Que no son cualquier cosa en la mano de Dios. Te están desvalorizando. Pero Dios te ha dado un valor importante. Tú no eres cualquier cosa en la mano de Dios. Tú no eres cualquier cosa en la mano de Dios. Yo creo en el sentamiento. Yo creo en la gran comisión. Yo creo que una obra muy grande se va a manifestar en este lugar. lo que usted me está viendo hoy es posible que se lo vea mañana porque la gloria postreta de esta casa será mejor que la primera lo que yo me hace en este lugar siento que mi papi se me manifiesta en esta casa tengo promesas para este lugar y dice yo me voy a manifestar me voy a manifestar en esta casa ay papá ay papá candela, 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 siéntelo siento a popi, siento a popi siento a candela, siento a candela se va la malicia, se va la malicia se va la malicia, se va la malicia, se va la malicia ya basta de que esta casa siga siendo el mismo ya basta de que esta casa siga siendo el mismo Demasiada périma, demasiada agotilla De gente que piensa que Dios se ha mirado de este lugar Mamita, mamito te tengo noticia Dios todavía no se ha mirado de esta casa ¡Vamos! ¡Vamos! Siento mi papi, siento bien, cuida voy atrás ¡Ay Dios mío! Siente el paso a mi garcesca Siente el paso a mi garcesca Se lo va a estudiar para esta casa ¡Se lo va a estudiar! ¡Se lo va a estudiar! ¡Llevo la hora!